Esperando ver tiempo pasar Que algún día cambies de pensar Mil razones yo te puedo dar Te conozco y lo sabes Hazlo por tu cuenta, nunca maduremos Jóvenes que adentro Sentados a sola, dándonos un trago Mientras salgan tres ojos Mil razones yo te puedo dar Pero huyes y te alejas Solamente quédate conmigo Un minuto no harás Olvida el tiempo y ven Solamente quédate conmigo Un minuto no harás Olvida el tiempo y ven Solamente quédate conmigo No admite y sé que sucedió Dejando ir no he sido la mejor No quiero otra noche sin tu amor Sabes que te necesito Hazlo por tu cuenta, nunca maduremos Jóvenes que adentro Tentados a sola, dándonos un trago Mientras salgan tres ojos Mil razones yo te puedo dar Pero huyes y te alejas Solamente quédate conmigo Un minuto no harás Olvida el tiempo y ven Solamente quédate conmigo Un minuto no harás Olvida el tiempo y ven Un minuto no harás Solamente quédate conmigo Solamente quédate conmigo Un minuto no harás Olvida el tiempo y ven Solamente quédate conmigo Un minuto no harás Olvida el tiempo y ven Solamente quédate Solamente quédate conmigo Solamente quédate conmigo